Amigos de Teatro Club, dentro de nuestra cartelera tenemos a... Ausentes Proyecto Escénico Y si quieres saber más de este proyecto escénico, pues esta nota no te la puedes perder Bienvenidos al teatro, bienvenidos a... Teatro Club Es una obra que quiere reflexionar y complejizar el tema de cómo se maneja el poder en nuestro país A partir de un hecho en un contexto de los conflictos sociales Teníamos la inquietud de trabajar sobre el tema del policía en Timotín Que por una u otra razón se encuentra en la situación de tener que enfrentarse a un ciudadano Que no es un criminal, no es un delincuente A pesar de que algunos tengan comportamientos delictivos en esos contextos Pero en general son ciudadanos que están protestando por algo Y la situación hace que estos dos ciudadanos se enfrenten Hubo algún evento, algo coyuntural dentro de nuestro contexto Que hizo que se derivara o que se fijara en ese tema, el desarrollo de este proyecto escénico Ninguno concreto, ¿no? Este... O sea, como partimos nosotros la figura del policía Justamente porque el policía siempre es deshumanizado, ¿no? Las personas que atentan al poder utilizan a la policía para alcanzar sus fines Y para los pobladores el policía es también un representante de un estado ausente O un estado maltratador No ha habido un hecho concreto durante el proceso que nos haya dicho Ah, queremos hablar sobre esto Sino que naturalmente queríamos analizar este contexto en el cual dos ciudadanos se enfrentan Y sin conocerse, ¿no? Ausentes es un proyecto de investigación Que sale de una propuesta de la Especialidad de Creación y Producción Escénica De la Facultad de Artes Escénicas Dentro de las mismas Artes Escénicas queríamos proponer un proyecto Que unifique a las cuatro especialidades de la Facultad De alguna forma esa fue una semilla importante en la concepción del proyecto También definitivamente una investigación sobre la realidad en el país Y cómo las Artes Escénicas o el Teatro puede ser una plataforma de discusión De crítica, de reflexión sobre la actualidad, sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? En general El proyecto, bueno, ha durado diez meses aproximadamente hasta ahora Tuvimos primero cuatro meses de investigación Donde estudiábamos casos, revisábamos documentos, veíamos videos documentales Y a partir de eso queríamos buscar un camino Porque luego íbamos a incorporar a los actores Para confrontarlo con este material real, documental Y con ellos, ficcionarlo, ¿no? Invitamos a todos los amigos de Teatro Club a que vengan a experimentar Y a vivir ausentes proyecto escénico Que se está presentando en el IPNA del Centro de Lima En Girón, Cusco, 446 Los esperamos de jueves a lunes a las ocho de la noche Hasta el 18 de abril No se la pierdan No more Don't come back no more Gracias por ver el video.